Y tras el empate con Colo Colo en el Estadio Calvo y Bascuñán, el cuadro naranja comienza a preparar lo que será su nuevo enfrentamiento, esta vez con Unión La Calera, partido de visita para los naranjas y que se disputará en el Estadio Nicolás Chaguán. Seguimos entrenando, tratar de mejorar y vuelvo a decir, fallamos la definición, si no tendríamos nosotros tres puntos y ahora buscar en La Calera el mismo funcionamiento, el mismo juego pero con goles. Entrenamiento donde el equipo analiza los errores cometidos en el partido anterior y así poder este fin de semana subir en la tabla, cuando solo restan seis partidos para que termine el torneo. Antes de enfrentar a Colo Colo veníamos mal, veníamos haciendo fútbol que no podíamos hacerlo de la mejor forma y creo que con Colo Colo lo demostramos que tenemos equipo y que podemos estar mucho más arriba de la tabla. El partido se disputará el domingo 23 de marzo a las 17.30 horas en el Estadio Nicolás Chaguán, donde los zorros del desierto esperan salir del puesto 17 de la tabla y quien sabe, tal vez traigan a casa una grata sorpresa para el aniversario de la ciudad.